todos mis queridos seguidores fíjense aquí yo tengo tres papas ya peladas y lavaditas vamos a guayar en este guayo en la parte ancha donde se raya la zanahoria o también la papa vamos a rayar entonces aquí yo tengo ya mi papá rayada la cual voy a agregarle estos tres huevos le voy también a agregar una cucharadita una cucharadita de parsley una cucharadita de pimentón le voy a agregar también una cucharadita una cucharada de sal le voy a agregar media cucharada de ajo en polvo ok y le voy a agregar esta mezcla que tengo aquí de cebolla media cebolla con medio ají verde pimentón ok a todo esto también yo le voy a agregar una cucharada de harina todo uso una cucharada fíjense de harina de esa que uno usa para todo uso y vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes ok como ustedes pueden observar que estoy mezclando todo hasta que mi mezcla miren qué linda me quede así no haya una parte blanca fíjense tengo que moverlo hasta que todo se ponga parejo después que tenemos todo bien mezclado vamos a echarle un poquito de orégano o sea una cucharadita de orégano y seguir mezclando ahora le voy a agregar un chorrito de vinagre aproximadamente una tapita del mismo pote ok y mezclar otra vez es que lo completamos así vamos a tapar para dejar que se cosa de un lado que entonces ahora fíjense le hacemos así para despegar un poco los bordes y vamos a con una bandeja vamos a verar cuidadosamente nuestra tortilla señores digan la verdad yo no he hecho curso yo no he hecho curso pero cuando usted quiere y le nace la cosa y le gusta hacer la cosa diga cómo está esa tortilla como está ya entonces la vamos ahora cuidadosamente vamos a que caiga el agüita primero y vamos a echar otra tortilla para atrás de una forma cuidadosa entonces ahora después de virarla así vamos a tapar entonces como pueden ver ya yo voy a sacar mi receta y aquí está la prueba fíjense qué tortilla que está sabrosa para cena para comida para una visita está señores de dios no sé entonces vamos a partir un pedazo de nuestra receta para que ustedes vean los resultados señores fíjense ay 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 fíjense eso está de dios miren y botando su humito y todo ay 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 qué rico qué ricura no Mary hola y que y va y aquí ay de Gracias por ver el video